Los problemas no pasan, los problemas continúan, las necesidades de los trabajadores siguen adelante porque el problema no era el COVID. Vamos a ser honestos, que este problema de la salud, las necesidades de los trabajadores por el COVID, es porque es un problema que desde hace años nos hemos estado quejando, hemos estado pidiendo ayuda y aquí estamos trabajando y dando el frente. Es que realmente si aumenta todo en este país, como aumentan todo lo que es la gasolina, el gas, aumenta todo, lo único que no aumenta es el salario. Nosotros le hacemos un llamado al gobierno nacional, respeten la constitución, respeten los derechos de los trabajadores. El artículo 19 reza que los trabajadores tenemos que ganar un sueldo de acuerdo al costo de la cesta básica y lo único que nosotros ganamos son dos dólares, que no alcanzan si acaso para una paca de harina. Entonces sí, nosotros pedimos, seguimos haciéndole un llamado al gobierno nacional que se toque el corazón y que realmente se sienten a estudiar cómo nos hacen los aumentos salariales a los trabajadores de la salud y de todos los trabajadores públicos a nivel nacional.